Soy Uriel, terapeuta espiritual y te saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy sabremos cuál es este maravilloso mensaje angelical que traen estos seres para ti en tu vida. Antes de comenzar te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos, a que le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que estaré subiendo a lo largo de esta semana. Comenzamos. Para saber cuál es el mensaje de esta semana es muy sencillo. Únicamente tienes que elegir una de estas tres cartas que es la que tiene el mensaje para ti en esta semana. Vas a decir lo siguiente. Yo, nombre y apellido, quiero saber cuál es el mensaje de los ángeles para mi vida en esta semana. Y eliges tu carta. Eso es de sencillo. Así que continuamos. Inhala, exhala, tómate tu tiempo y vas a repetir conmigo. Yo, nombre y apellido, deseo saber cuál es el mensaje angelical para mí esta semana. Para los que decidieron que este sería su mensaje angelical, te dice el universo y los ángeles, ha llegado el momento de descansar. Descansa tu mente, descansa tu cuerpo, descansa tu cuerpo, deja de preocuparte. Toda esa preocupación que tú tienes se está manifestando en tu colitis, en la gastritis, en todas esas emociones que estás acumulando en tu estómago. Te dice este maravilloso ángel que él estará a tu lado. Esta semana empezarás a sentir un mayor descanso, una mayor paz y tranquilidad. Yo te recomiendo, por medio de este ángel, que todas las noches antes de dormir pongas un vasito con agua y lo tires al día siguiente en el lavabo, en la coladera. Y así, sucesivamente todas las noches, al anochecer antes de dormir pones tu vasito con agua y lo tiras al día siguiente en la coladera o en el baño. Agradece a este ángel que te estará dando ese descanso que tanto necesitas. Esta noche vas a dormir de maravilla, vas a tener mucha paz y tranquilidad en tu mente, cuerpo y espíritu. Para los que decidieron que esta sería su mensaje angelical, te dicen los ángeles, no tienes nada de qué preocuparte. Esta será una semana en la cual vas a resurgir, vas a salir de entre las cenizas a ser una nueva persona, con mayor vida, con mayor salud, con mayor prosperidad. Solamente es necesario poner todo, toda tu fe en este maravilloso ángel del resurgimiento. Yo te recomiendo que para esta semana pongas en tu trabajo, en tu negocio o en tu casa, o si se puede en los tres lugares, flores blancas. Esto estará atrayendo a esta energía de este maravilloso ángel del resurgimiento. Dale las gracias, levanta tus brazos al cielo y di gracias, ángel del resurgimiento, porque me estás dando la fuerza, me estás dando el ímpetu, me estás dando la energía para salir adelante, para volver a salir de entre las cenizas, para que nada ni nadie me pueda derrumbar. Agradece y disfruta de este surgimiento que te está dando este maravilloso ángel. Vístete esta semana de color naranja, de color azul y de color blanco. Y deja que este maravilloso ángel actúe en tu vida. Para los que decidieron que este sería su mensaje angelical. Esta semana te acompaña San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel con su maravillosa espada elimina todos los obstáculos que pueda haber a tu alrededor. Todas las energías negativas, todos los trabajos espirituales que tú tengas malignos. Él ayudará a recuperar tu salud a lo largo de esta semana. Únicamente agradece que haya llegado a tu vida. Yo te recomiendo que consigas una estampa o le tomes una captura de pantalla a este video. Y esta imagen la pongas en tu buro, la pongas en tu cartera, la pongas en tu trabajo, en tu negocio. Vas a ver cómo Él estará ayudándote a cambiar toda la energía negativa que pueda haber en tus lugares de trabajo, en tus ambientes en los que convivas, en tu casa. Es un ángel maravilloso. Te está entregando toda su protección. Te está entregando todo su amor. Ponle una vela de color amarilla o dorada. Un vasito con agua. Habla con Él. Dile lo que sientes. Dile lo que te duele. Dile lo que te hace sufrir. Dile lo que te martiriza. Y pídele que se haga tu voluntad. Dile, yo, nombre y apellido, te autorizo a ti, San Miguel Arcángel, que con la permisión divina de Dios puedas actuar en mi vida. Puedas cortar todas las energías negativas. Puedas alejar de mi entorno a todas las personas que no son convenientes para que yo pueda salir adelante. Para que mi salud pueda recuperarse. Para que mi estabilidad económica mejore. Hazlo de corazón. Y vas a ver cómo este ángel maravilloso te estará respondiendo a lo largo de esta semana. Trata de vestirte de color amarillo, de color café, de color blanco. Y vas a ver cómo este ángel estará actuando en tu vida. Espero les haya gustado su mensaje angelical. Yo les pido que por favor compartan este video, comenten, se suscriban a mi canal y le den me gusta a todos los videos que estoy subiendo. Esto ayudará a que yo pueda subir más contenido al canal, a que esté más cerca de todos ustedes. Y recuerden que si requieren una consulta personalizada, me pueden contactar en el número telefónico que aparece en su pantalla o bien en mis redes sociales. Les agradezco de todo corazón que me estén acompañando en esta tarde, en este día, en esta noche y que sean parte de la energía de Lanza de Luz. Soy Uriel y hasta la próxima.